¡Hey! ¿Qué onda mi gente? ¿Cómo estamos? Miren que ya estoy aquí en Optical Lensilux, patrocinador oficial de Pablito SV. Y como ustedes saben, en el video anterior, ella me dijo que pues, gracias al apoyo, al esfuerzo que yo hago, ella me dio los lentes, vamos a ir a ver qué tal ahora me quedan, cómo es que ha sido este cambio que voy a tener de estos lentes a los lentes que me va a dar ella, y que nos hable un poquito más de lo que ocupan estos lentes o lo que traen estos lentes. Así que, ¡vamos allá! ¿Qué onda mi gente? Yo soy Pablito SV y bienvenidos a un nuevo video. Bueno gente, ahorita vamos a ver por aquí, nos encontramos nuevamente. Hola Pablito, ¿qué tal? Bien, bien, ¿y usted? Bien, bien. Yo le digo a Doc y a Rick. Sí, así es. Muy bien, te voy a mostrar tus lentes, tus nuevos lentes ya actualizados. Vamos aquí. Tu lente pues, se mandó a ser ya procesado, es un lente por la graduación, es un lente que es bajo proceso y se adelgazó, se hizo en un material llamado Thin Alight, que significa que hace el grosor del lente un poquito más delgado. Esto porque el lente, en tu caso, como es una graduación alta, entonces proseguimos a realizar este tipo de lente en este tipo de material, ¿verdad? Bueno, también contamos con, en tu entrega, tengo acá lo que es tu estuche, tu franelita, únicamente con esa franela tienes que limpiar lo que son los lentes para que no se te rayen. No con la camisa. No con la camisa, porque si no, te tendremos nuevamente aquí en menos de, ¿qué? Tres meses. Y te tengo acá la solución para que con eso sea con el que tú vas a limpiar los lentes. Si usted, Pablito, te los puedes unir. Bueno. Aquí vamos a... Muy bien, ¿te ayudó? Muy bien, yéndolo lejos, de cerca. Guau, guau, guau. Sí, de verdad que se mira diferente, mejora. Sí, como los suyos, pues ya estaban rayaditos, eso hacía que tu ojito, de cierta manera, haga más esfuerzo todavía. No, y de hecho sí se ve bien. ¿Se siente la diferencia? Sí, se siente la diferencia. Ok. ¿Qué tal? ¿Cómo me lucen? Sí, entonces, y la tecnología que traen estos, nos la podría explicar un poco, sobre lo que se le hizo, como usted dice, además de la reducción, la disminución. Realmente, esos lentes son enviados a lo que es un laboratorio con el que nosotros trabajamos. La mayoría de los materiales, pues ellos ya buscan la manera de hacerlos más digitales. Tanto un lente monofocal como es el tuyo, también tenemos lentes como multipocales, que la mayoría de esos son lentes ya digitales. ¿Qué te quiero decir con eso? De que son lentes ya como específicos para el paciente, o sea, acorde literal a la graduación que se pidió, a las necesidades visuales tuyas. ¿Cada cuánto se tiene que estar chequeando uno de los lentes y la vista? La indicación de una evaluación visual debemos hacerla dentro de un año, pero, por ejemplo, para hacer un cambio de lente, eso va a depender de cómo estén los lentes. O sea, generalmente le decimos a los pacientes que es anual, pero, por ejemplo, si tú adquieres tus lentes y si tus lentes en qué término, como te decía, de seis meses ya están rayados, esos lentes se deben de cambiar. Pero si tú todavía tienes un año, incluso un año y medio con esos lentes, y si tus lentes todavía están nítidos y tu graduación no ha cambiado, tú puedes seguir usando los mismos lentes. Eso depende de cómo está la integridad de ese lente, ¿verdad? Así es. Pero, generalmente, la evaluación visual debe de ser anual. Ah, pues ya saben, gente, aquí en, ahí está Optical Lensilux, gracias, Lick. Hoy sí le voy a decir Lick y bien el nombre, porque la vez pasada me equivocaba en los nombres y me dijo, en fin, ya me acostumbré, pero gracias aquí ante las cámaras lo voy a decir. Muchas gracias por ese gesto. Yo sé que salió de usted y se lo agradezco de corazón, porque no sabe cuánto es prácticamente apoyo en los lentes hacia mi persona. Sí, lo sé. Bueno, pues ahí te dejo y cualquier cosa estamos al pendiente. ¿Las redes sociales para que la busques? Sí, nos encuentran en Facebook como Optical Lensilux, también nos encuentran en Instagram como Optical Lensilux. Así que, gente, no olviden dejar su like, suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y recuerden, todos estos videos son gracias a Lyward State Insurance, Fotoferdi, Hotel Arizona, Vion Academy, El Punto Market, Glenda Decoraciones, Ari Pastelería, Clínica Dentista de la Doctora Díaz, Pastelería Stephanie, Eco Expa, el doctor Henry Martínez, ortodoncista, y también a la nueva patrocinadora del canal, Optical Lensilux. Así que, desde aquí, Lick Noeli, desde Césultepeque Cabañas, El Salvador, de Optical Lensilux, que gracias por los rentes, les decimos hasta la... Hasta la próxima. Muchas gracias por haber visto este video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos vemos hasta la próxima con Pablito SV.